Bueno, hoy mismo, cambiando de tema, el periódico publica que la alcaldesa de Barcelona, Dacaolao, negocia un pacto con Podemos para ir juntos a las elecciones del 20 de diciembre. Y lo mismo parece que ocurre en Galicia o en Valencia. ¿Y por qué lo que es posible en otras comunidades no ha sido aquí en Madrid y de cara a las generales? Bueno, esa es una pregunta estupenda para Podemos, además, porque son ellos quienes han decidido que allí se puede sumar para multiplicar, pero que en el resto del Estado no es así. Y por lo tanto no es así en Aragón, no es así en Madrid, no es así en Andalucía. Ellos han cerrado la puerta a la posibilidad de colaborar y, por lo tanto, nosotros vamos a continuar en nuestra línea para garantizar que en diciembre haya una candidatura de izquierdas, feminista, ecologista, que plantea una salida social a la crisis desde los valores y principios que identificamos están en la izquierda. Bueno, entonces, podríamos decir que se confirma que, como se decía en la vida de Brian, que el mayor enemigo del Frente de Liberación Judío no son los romanos, sino el Frente Judío de Liberación. Sí, 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 el Frente Judáico Popular era, ¿no? Bueno, ciertamente, yo creo que hemos sufrido y sufrimos todavía un complejo que es el complejo de la vida de Brian. A mí me parece una película maravillosa que representa muy bien, en cierta medida, la crítica y la parodia a la política en general y a la izquierda en particular. Por eso hemos trabajado tanto, para intentar que, aunque seamos proyectos diferentes, Podemos, ECO y otros muchos partidos, porque somos proyectos políticos distintos, pudiéramos encontrar algo en común, defender la sanidad pública, defender las pensiones públicas, un programa de mínimos, aunque cada uno después tuviera su programa de máximos, ¿no?, para poder enfrentarnos a Mariano Rajoy unidos, porque si no vamos a tener muchos problemas. Y eso no lo pagan las organizaciones, lo pagan la gente que está sufriendo la crisis. Por eso quisimos evitar ese complejo de la vida de Brian. Pero también es verdad que dos no colaboran si uno no quiere, y si podemos cierre la puerta, pues evidentemente tendremos que ir en solitario. ¿Cómo es posible que dos formaciones con programas electorales coincidentes en un 80% sean incapaces de acordar ir juntos? Pues ellos tenían su hoja de ruta, Podemos marcó su hoja de ruta, ellos quieren ir solo, es legítimo y por lo tanto no entendían un espacio de colaboración. Entendían un mercado de fichajes, que es, digamos, integrar a gente individual, como yo mismo y otras muchas personas, pero sin colaborar entre organizaciones. A nosotros, por el contrario, eso nos parece una versión de la política muy parecida al fútbol y la política para nosotros es algo muy importante, mucho más importante. Es algo que tiene que ver con las condiciones de vida, con los salarios, con el desempleo y por lo tanto creo que hay que trabajar conjuntamente en espacios de donde haya un programa político. Y lógicamente, cuando ellos dijeron que no, pues en ese sentido nosotros lo que entendíamos era que había que garantizar que en diciembre podamos enfrentarnos a Mariano Rajoy desde una posición, digo, de claridad frente a eso. Es decir, lo que hemos hecho durante cuatro años, lo que he hecho yo concretamente en el Congreso, debatiendo con Rajoy, con Guindos, con Montoro, con Draghi, para que la gente conozca nuestro programa y vote en consecuencia y vea las diferencias que haya en todos los partidos. ¿Pero cuál ha sido el escollo insalvable que ha impedido? Porque claro, si están de acuerdo en todo. Bueno, no estamos de acuerdo en todos, tenemos nuestras diferencias y yo creo que son importantes, de hecho. Lo que pasa es que ante unas elecciones tan importantes como estas nos parecía necesario poner el acento en lo que teníamos en común y no en las diferencias. Y en eso queríamos coger las experiencias que habían triunfado las municipales, por ejemplo ahora Madrid, Barcelona en común, Zaragoza en común, y repetir el experimento, la experiencia tan buena, en diciembre. Por eso empezamos a trabajar en espacios de confluencia como ahora en común. Pero Podemos consideró que esa no era la estrategia adecuada, es legítimo, yo les respeto, pero evidentemente ellos fueron los que dieron ese portazo y habrá que preguntarles a ellos por las razones últimas y reales de ese proceso. Para nosotros, respetado, y continuamos para convencer a la ciudadanía, que es para lo que estamos, y transformar la sociedad, que es para lo que viene yo a la política. Sí, de todas formas, estar a dos meses de unas elecciones generales pendientes de un candidato no es un poco irresponsable si se pretende conseguir un buen resultado. ¿No es legítimo pensar que hay alguien que no ha hecho bien su trabajo? Bueno, perfectamente, legítimo, por supuesto. Lo que pasa es que yo soy candidato de Izquierda Unida desde enero. Desde enero que fui elegido candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno. Me anuncié mis primarias en noviembre, en diciembre, quiero recordar, ahora mismo no lo recuerdo exactamente. Y, por lo tanto, yo soy el candidato de Izquierda Unida a las elecciones generales y por eso quiero participar en todos los debates, para que la ciudadanía pueda ver cuáles son nuestras propuestas. Lo que pasa es que entendemos que hay que trabajar con más gente todavía. Por eso hemos sido, yo creo, suficientemente generosos para volver a presentarnos en un espacio de primarias contra quien se quiera presentar, primarias abiertas, mecanismos participativos, que sea la gente la que decida, el programa, que sea la gente la que decida a sus candidatos y nosotros participamos ahí. Pero yo voy a ser, en cualquier caso, el candidato de Izquierda Unida porque, evidentemente, así lo ha decidido mi organización.